Cuando quieras, maestro. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Que no quiero ir por los ojos y por avanzar, a borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Cuando quieras, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. A mi angustia de sentirme abandonado y pensar que otro asunado pronto, pronto, le habrá de amor. Hermano, yo no quiero levantarme, ni querer ni llenarme, ni decirme que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi corazón. Y me mando adiós, tu tanto gris, quizás a ti te llene igual algún amor sentimental. Y ahora mi alma de fancoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo que estoy, con mi despero para cantar hace una vez. Quiero borrachar mi corazón para poder después gritar por los fracasos del amor. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. De escuchar su risa loca y sentirme abandonado y pensar que otro asunado pronto, pronto, le habrá de amor. Hermano, yo no quiero relajarte, ni pedirme millonar, ni decirme que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gracias. 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 Gracias.